Y ahora Marta nos va a leer el comunicado. Y fueron desoídas. El régimen comenzó matando y acabó del mismo modo. Plomo, sangre y sufrimiento. Este lugar donde nos encontramos fue y es una buena muestra del horror extendido por Franco y los suyos. No es el único. La geografía española está cuajada de lugares de tortura y muerte. Sus herederos ideológicos intentan salir del pozo de infamia para desprenderse, perpetuarse en el poder que nunca abandonaron. Disfrazados con distintos hábitos y destrozando la memoria de las víctimas con el pretexto de no reabrir heridas. Han querido y consiguen hasta ahora privar a las víctimas y sus familiares de una sepultura reconocible y digna. El como, el como de la barbarie de la dictadura. Borrando la memoria, los vestigios del mar, interpretando el holocausto, el primer holocausto. No lo han conseguido. Mientras haya quien lo recuerde, las víctimas seguirán vivas con su ejemplo y su historia. Por nosotras y nosotros, así será. No olvidar, reivindicar justicia y reparación. Estarán vivos en nuestra memoria. Gracias a todos y viva la República. Viva la República. Gracias. Me he trajo un poco, es que ya mi gueto seca. No pasa nada.